Jorge Eduardo Levín expone en una de las salas del Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal. Realmente vale la pena. Las acuarelas de nuestra tierra creo que son lo más lindo que hice en los últimos años. Durante mucho tiempo lo que yo pintaba no era esto. Pero eran cosas más referidas, más puntuales sobre el caballo. Me gusta mucho la figura femenina. Pero hace dos o tres años, si bien yo soy del interior y soy del campo, y me considero del campo porque siempre estuve en el campo. En este momento tengo caballo, tengo un aras en Bellavista. No sé, no, 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 como que no veía las cosas, algunas cosas. Y con las fotografías de algunos amigos empecé a ver algunas de las cosas que se ven acá, ¿no es cierto? ¿Quién viene a este Museo de Bellas Artes con qué se encuentra? Si bien yo ya tuve oportunidad de exponer en el exterior, en Italia, Pakistán, ahora vamos a Italia de nuevo representando a Argentina, esta convocatoria primero me sorprendió muchísimo y después me llenó de mucho orgullo. Y después, anoche, cuando vino gente, primero gente amiga, ¿no es cierto? Yo invité a gente amiga, pero la mitad de la gente yo no conocía. Este, y, bueno, a uno le gusta que lo halaguen, ¿no es cierto? Además, quien desee ver detalles de cosas del campo, cada uno de estos cuadros refleja esos detalles. Sí, efectivamente, eso es lo que te decía. Uno no mira estas cosas cuando anda por el campo, ¿no es cierto? Como con cualquier actividad, no pone el acento sobre algunos detalles. Y, como te dije, gracias a esa fotografía, por ejemplo, muy típico esto. Gente que, en vez de, acá tenés un ejemplo, una fotografía de un hombre de campo entera. Y acá tenés el facón, haciendo foco en algunos detalles, como decís. Y eso me entusiasmó muchísimo porque es una cosa no común dibujar, como ves acá, la mano de un paisano que está esperando, que es muy común poner las manos atrás, que es una señal de respeto en ellos. Y me gustó mucho pintar eso. Todo el mes de abril queda acá. Efectivamente, invito a toda la comunidad acá que está festejando sus 430 años a que vengan a mirar. La entrada es libre y gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!